Hola amigos, hoy les traemos un nuevo método OTR para pasar coches amigos Y miren, aquí estamos justamente por el lugar antiguo donde pasábamos coches anteriormente Tenemos el centro del amigo Tenemos que necesitar la actividad del bodega antroica Miren, el centro del amigo está muy pegado Y bueno, vamos a esperar que el amigo traiga su auto Y bueno amigos, aquí les presento mi tienda oficial del canal Puedes encontrar todo tipo de servicios Servicio, ojo mi gente, servicio Sacarle toda la ropa exclusiva, conjuntos así básicos Tutoriales también estoy poniendo de aquí de mi canal Los conjuntos que ya yo he hecho a mis otros clientes Todos los conjuntos Miren todos los conjuntos que ya estoy realizando a los clientes Ahí lo ando subiendo, si les gusta, les interesa a uno de ellos Me contacta, te damos precio Y miren todos los conjuntos que hemos estado realizando Y acá también millones Tengo mis autos de PC5 Tatuajes también tenemos Ya tú solamente me comunicas Amigos, te contactas conmigo Ya estáis aquí En la parte de inicio Van a estar las redes en las cuales me puedes contactar Por Facebook, por Discord, por Instagram Y todo el link va a estar en la parte de la descripción de este video Solamente entren directamente con el link No me busquen por nombre porque hay personas que se están haciendo pasar por mi Ojito con eso Y bueno, vamos a comenzar Ya el amigo trajo su coche Tenemos la actividad preparada en lo que es la primera parte de nuestro móvil Y el amigo se va a acercar Va a darle flecha derecha A nosotros nos va a bajar Miren ahorita Nos va a bajar Y automáticamente le damos Levantamos el celular Y vamos a darle X, 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 X Porque tenemos que tener la actividad en primer lugar Aquí Nos cargó muy rápido Entonces este de aquí no sirvió Ya saben que los métodos de OTR Ahora está muy inestable Le da flecha derecha Va a salir una pantalla negra También va a salir O a veces automáticamente te saca del auto Pero mayormente también te sale una pantalla negra Le da flecha derecha Pantalla negra Nos va a sacar de la pantalla negra Nos va a bajar del coche Rápidamente Levantamos el móvil Y aceptamos la actividad Del bodega antónica Miren Aquí en la nube nos tiene que demorar un minuto o dos Cuando ya nos baja Nos demora mucho en la nube Yo aquí corté la nube Porque demoró como dos o dos minutos Ya aparecemos justamente con OTR O vas a aparecer dentro de las instalaciones Iniciamos una actividad Y nos salimos Y ya estaría listo Miren OTR A mi me salió como la quinta vez Y aquí Ya saben Le ponen C4 al coche Y vuelven Y van a hacer el método ya de pasar coches amigos En las instalaciones Y el creador de este método es IDDOT Que la mayoría lo traen ingleses Y franceses Hasta un próximo video Nos vemos